Música Te contaré la historia De mucha gente Y con un abrazo se despidieron De familia y amigos De nadie Y el doctor Si bien para nadie recibe Sin saber La realidad Quieres esperar Todo es diferente El idioma no Lo entiendes Y la indiferencia Se hace llegar Muy buenas tardes Buenas noches Buenas madrugadas Sean bienvenidos A un programa más De lo que calla el migrante Tenemos una música de fondo Que nos identifica Muchísimos A muchísimos de los que hemos migrado A otros sitios Dejando lo más alionso Muchas veces Nuestra familia Nuestros amigos La gente que está siempre a nuestro alrededor Pero que siempre Los llevamos aquí En nuestro corazón Donde quiera que viajamos Y eso es lo que vive el migrante Cuando emprende Ese vuelo Hacia otro Hacia otro continente Hacia otro país Sin saber lo que le espera Sean bienvenidos Todas las personas Que se van conectando Muchísimas gracias Nuevamente Empezamos un poquito tarde Los problemas técnicos Que hemos tenido Pero siempre tenemos La solución Y bueno Pues lo importante La compañía Tanto de ustedes Hacia esta radio online Como es Radio Motura De Manaví Y mi persona Y yo pues siempre A través de esta pantallita Tratando de llegar allí Donde otros no llegan Al corazón De todos ustedes Y que más Con este programa Un programa Que toca la sensibilidad Del alma Que toca la sensibilidad Del corazón Que muchas veces Nos hacemos miles De preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay veces Que las palabras Las preguntas Se las lleva al viento Y muchas veces No sabemos Lo que nos vamos a encontrar A topar En otro continente Hay veces Son cosas positivas A veces cosas negativas Pero de esa posición Sacamos lo mejor Hoy día tenemos Un invitado muy especial Muy especial Que muchos Lo conocen Él radica En el país de España En la ciudad De Barcelona Ya vamos a preguntarle Vamos a saber A conocer mucho De él Hoy día Se va a desnudar Su alma Y va a confesarse Ante todos ustedes Que están aquí Al otro lado De esta pantallita Tenemos con ustedes A nuestro amigo Javier Barahona Que le damos La más cordial De la bienvenida Muchísimas gracias Javier Por hoy día Haber aceptado Ser parte De lo que calla El migrante Y hoy día Vamos a saber Qué es lo que tú Has callado Por muchísimos años Todo eso Que has llevado Dentro de ti Que muchas veces Has querido Conversarlo con Ari Y hay veces Que te quedas Que sin saber En quién confiar En quién A quién decirle Lo que a veces Uno quiere transmitir Y se lo queda para uno Pero hoy día A través de esta pantallita Que no sabemos Quién está detrás Aquí del otro lado Pero que uno a veces Muchas veces Lo digo por experiencia Que a veces uno espera Estar Con una persona desconocida Para abrirse Para abrirse Y poder pues Transmitir Todo eso Que a lo mejor Uno ha llevado Guardado Así que hoy día Le damos Ese aplauso Ese aplauso Y la más Bienvenida La más cordial Bienvenida La alegría De verdad De poderte tener aquí Javier Parahona Bienvenido Muchísimas gracias Comandante Viviana Zambrano Muchísimas gracias Por su invitación De verdad Me siento un poquito Medio raro Yo siempre digo Que yo siempre En temas de mi trabajo ¿No? Yo siempre ando Indagando Siempre ando Interrogando a la gente En este caso Me van a interrogar a mí ¿No? Es un poquito Medio raro Conmigo hoy día ¿No? Pero bueno Trataré obviamente De ser lo más Directo Lo más Lo más Dentro de mí Como quien dice Delice Realmente Contar mi historia ¿No? Porque yo creo que Cada persona Escribe su historia Escribe su libro ¿No? Y obviamente Pues yo también Tengo mis libros Que contar Ante la vida ¿No? Yo creo que ya A mi edad Con los 47 años Bueno, 46 Voy para los 47 años Y yo creo que ya He hecho algo ¿No? He hecho algo He hecho un pequeño Caminito Pero bueno Estamos para seguir Avanzando hacia adelante Muchísimas gracias No, al contrario Al contrario La agradecida soy yo El hecho de que De que hoy día Te tengamos aquí Y esto no es una entrevista Esto es un Digamos Un conversatorio Un conversatorio Que vamos a tener Pues aquí Con todos Nosotros Las personas Que estamos aquí Detrás de esta Al otro lado De esta pantallita Bueno Pues empezamos Empezamos Lo que siempre Pues Pase lo rutinario Todas las preguntas Se van a basar Casi a lo mismo Con este conversatorio Que vamos a tener Con los migrantes Soy Viviana Zambrano Una migrante Como ustedes Una migrante Como cualquiera De las personas Que nos están viendo Aquí al otro lado De este programa Como es Lo que calla El migrante Dinos ¿Cuáles fueron Los motivos Que te impulsaron A tomar esa decisión De emigrar Hacia otro país? Nos vas a decir ¿Por qué España Y por qué La ciudad donde radicas? Antes de contestarle Comadre Primero déjeme Un poco presentarme Ante todo Quien es Javier Brauna ¿No? Perfecto Bueno Obviamente Digo mi nombre Es Carlos El nombre casi Carlos No lo utilizo Porque obviamente Mis papás Se llaman Carlos Isidro Entonces Yo me llamo Carlos Javier Entonces yo Por no confundir Los nombres Pues A mí me decía Javier O más conocido En Ecuador Como le dicen Javico ¿No? O de la pequeñita Pero ahora no Obviamente es Javier ¿No? Entonces Bueno Hay muchas personas Realmente dicen Carlos Javier Pero bueno Yo me conformo Con Javier Y está bien La verdad Yo soy un quevedeño Quevedeño Que nací en el año 1974 Obviamente Y hace muchos años Hace muchísimos años Atrás Obviamente Vengo de una familia Pobre Se puede decir Exactamente Porque yo siempre digo Que hay que negar Donde venimos ¿No? O sea No venimos Obviamente mis abuelos Tuvieron posibilidades Yo siempre digo Que mi padre Tuvieron tierra Mi padre Mi padre Tuvo 45 hectáreas Mi madre Tuvo también Como 30 hectáreas Pero en su muchacho Lo que es cuando Es un muchacho ¿No? Mis padres Siempre meten error Y venden Pensando que nunca Van a tener familia Pensando que nunca Van a tener hijos ¿No? Pero al final Pues La vida es así ¿No? Obviamente Al final Bueno Yo era así En Quevedo Y justamente En San Camilo Porque Quevedo Y San Camilo Pues es una parroquia urbana Que pertenece a Quevedo ¿No es cierto? Obviamente vengo de ahí Pero mis niños Obviamente estudié En San Camilo En el colegio En la escuela Perdón 7 de octubre También estuve en la escuela Del ejército Y Tuvo un tiempo También estudiando Donde mis abuelos Quedan En el campo En el campo En la cooperativa 6 de agosto En la segunda banquera Mucha gente Dice ¿Dónde quedará La cooperativa Si agosto? Queda entre Valencia Y la Maná Donde hay un punto Que le llaman El zapote Donde uno Llega hasta Para el fondo Llega hasta Conita Llega Llega Ni un paso atrás Y entonces Llega La primera La tercera La segunda La primera banquera ¿No? Obviamente Estuve un buen año Algunos añitos Viviendo Bien en mi escuela Ahí Obviamente Tenía una La primaria Como usted dice Obviamente Obviamente Yo soy bastante Monturio Siempre digo O sea Yo no voy a negar En el país Yo crecí Desde Nace Vuelve un verde La buena yuca Ayuca más grande El Ecuador Obviamente Que es la provincia De los ríos Obviamente De mi zona Que veo Obviamente De ahí Vengo Obviamente Hasta los 14 años Creo que Ahí Cuando mis padres Estaban radicando En Guayaquil Obviamente Cuando vuelta Yo regreso Con mis padres A Guayaquil Que es lo que pasa En Guayaquil Obviamente Ya recortando Ya lo que se llama Conquilicia Estudiando Se llama Colegio Y todo esto Pues Obviamente De ahí De ahí Obviamente Me tocó Hacer el servicio Militar Dice Vamos a hablar De lo que es La vida De uno Obviamente De uno Pero antes Antes que ve La vida militar Obviamente Mi padre Trabajaba Para una empresa Donde Yo siempre me acuerdo De esto Deseaba Que yo trabajaba Con mi papá Y yo tenía 14, 15 años Por ahí 16 años No me acuerdo Bien por ahí Yo y mi papá Me acuerdo Que a la semana Me pagaba 5 mil sucres Entonces O sea 5 mil sucres Acuérdense que ese tiempo Era plata 5 mil sucres Y cosa que Cuando una vez Le dije Mi papá Por favor Subame A 7 mil sucres Entonces Mi papá Casi está Me botó De la casa Dice ¿Cómo va a ser Por cierto Entonces Yo un poco Bastante rebelde Con mi padre Pues yo no quise Trabajar con él Entonces Trabajé con un amigo Yo la primera semana Que trabajé Con un amigo De mi papá Yo me gané 25 mil sucres Imagínense Nunca en mi vida Había tenido Tanto dinero En mi madre Entonces Entonces Donde a mí Se me aprendió Al cambio Ahora vendría A ser un dólar ¿No? Exactamente Pero ese tiempo Era muchísimo dinero Para uno Que era muy Como dice Un poco La juventud Uno se ha nunca acostumbrado Tener dinero Y en este caso Pues entonces Ahí se me terminó El foco del emprendimiento No sé Yo quise aprender Una profesión Me dediqué Obviamente A El tema Metrológico Trabajaba Para una empresa Se llamaba Intaco En Ecuador Donde obviamente Pues Yo le hacía Trabajo particularmente Para él O sea Yo tenía una profesión Pero Justamente Me tocó Hacer el servicio militar Y Obviamente Quería Yo creo Que era Un poco Bastante Arroningado En mi vida Yo voy a ser Sí Claro Yo creo Que Yo siempre Tenía esa Ares de libertad Pero cuando Una vez que Estuve Dentro del ejército Era todo Mandado Que sigas A guardia Que no puedes Salir A mí tampoco Esta no me gusta Entonces Yo siempre Quería mi libertad Dos veces Me dijo Que te crees Que eras En el ejército Porque yo Obviamente 47 años Bueno Los agentes En Ecuador Militares Se jubilan Ya a las edades Pero si Ya ahorita Yo te hice Jubilado Entonces Dije No Están en mi vida A mí me gusta Mi libertad Me gusta El emprendimiento Y obviamente Ahí pues Estuve en la fila Y dije No Yo me salgo Que el colegio Están en Colombia Me fui De nuevo para Ecuador Terminé Me dije Perdón Voy aquí Terminé El ejercicio militar Pero justamente Al año Justamente Al año Pues hay un conflicto Bélico Con Perú Y no sé si se te acuerdan Que fue creo que El 93 Por ahí Por el 93 No me acuerdo bien Donde obviamente Pues bueno Tuvimos vuelta Justamente al año Justito Haber salido Del cuartel Vuelta Me fui a presentar Así Bastante rebelde Patriota Como quien dice Donde ahí Obviamente Cuando yo ahí Me di cuenta Que La gente que va Al ejército A dar su vida Mientras los otros Están afuera Divirtiéndose Entonces A ver A ver ¿Cómo es esto? Mientras A mí me están sacando El aire En las instrucciones Otros se están divirtiendo Los otros están de fiesta Entonces yo comprendí Muchas cosas ahí Entonces Este es para los tontes Entonces Le dije También Si te quieres quedar Para hacer Desamilitar Directamente En esa carrera Estábamos en la fila Porque un amigo Me decía Fuente conmigo Y dije Cuando yo iba Allá Que me tocaba Me salí Este no lo mío Entonces Pues Obviamente Ya tuve que Obviamente Tuve que Salirme de ahí Y obviamente Otra La vida civil Donde obviamente Ya se me prendió el foco De irme a los Estados Unidos Entonces Estaba con ese Con servicio Y ese niño Pues Obviamente Irme a los Estados Unidos Pero ya le digo Durante de todo eso Pues Me hice de novia Obviamente También Me casé en Ecuador Me casé con una chica Que realmente Conocí en Ecuador En Guayaquil Y había ido Justamente Pues Nos casamos Y todo eso Y justamente Ya le digo Que lo que pasa Ahí En su historia Que justamente Ella estaba estudiando En la universidad Guayaquil Pero justamente Cuando Ella sale embarazada En el que Estudia en la universidad Obviamente Cuando justamente Le tocó la luz Entonces Ella pierde la vida Ella pierde la vida Entonces De ahí Yo ya O sea Yo Dije Yo ya Dije No, no O sea Esto no Me puede estar pasando a mí Porque fue como Una pesadilla Porque O sea Uno vio una historia Y de pronto Tu historia Se corta de tajo Como quien dice Entonces Tú ves la vida De otra manera Entonces Yo quería Olvidar cosas Desde Ecuador Porque Estaba consumiendo Como quien dice Entonces Yo dije Me quiero ir Me quiero ir Y justamente Me acuerdo De mi madrina Que se llamaba La Dijeraso La Dijeraso Donde Ella me dice Javier Dice Mi hermana Se va para España No sé si tú No sé si tú Te quieres ir No me lo dijeron Dos veces Y yo dije Sí Me quiero ir Y justamente Bueno Obviamente El viaje Estaba para el mes De enero Y lastimosamente Me dijeron que no Mira No sé qué pasó Pero al final Estuve viajando El 29 de abril Justamente ¿De qué año Migró Desde el año 2000 Pero antes de todo eso Con madre Me acuerdo Que yo tuve que vender Mi casa en Ecuador Tuve que venderla En 30 millones Porque yo con 25 años En Ecuador Yo ya tenía casa En Ecuador Porque yo tenía Como decir Mi emprendimiento Yo tenía Como decir Mi pequeña empresa Donde yo hacía Mi trabajo Y obviamente De ahí Ya digo Yo parto Para aquí Para España Solo Obviamente Sin familia Solamente Con personas Que yo no conocía Simplemente Era un recomendado Que me mandaban Por esta persona Donde ya digo Yo vine a Europa Digo Bueno Pare o no Me voy Simplemente Quiero Hacer mi vida Y comenzar Mi vida De cero Ahí Donde yo Vengo A que Barcelona Eso Eso es lo que Muchos Migrantes Han vivido Pues Historia Porque esto Esto es La realidad Nosotros Los seres humanos Somos un libro abierto Que cada día Pues vamos Pasando páginas Pasando páginas Pero al final Van quedando Escritas ¿No? En nuestras memorias Vamos contando Con nuestras amistades Etcétera ¿No? Entonces Para tener Un poquito Clara La situación Para que el Público Que está aquí Al otro lado También lo entienda El motivo Por el cual Decide Emigrar A España No a Estados Unidos Porque al final Los Estados Unidos Parecen que se truncó Y decide Luego pues Por medio De otra persona Que iban a viajar Dice Pues bueno Vamos para España ¿No? Y lo acepta ¿El motivo Fue La pérdida De su esposa O Fue otra No fue El tema Económico Ya le digo Yo me costené El propio pasaje Me costené Todo mi dinero Me costené Todo O sea Yo tenía Como siendo Recursos Más fue Más por Cosas del corazón Fueron por cosas De Que quieres olvidar Quieres comenzar Desde cero Y yo siempre dije Yo siempre me encomendé A mi Dios Yo si tú quieres Que yo pase Es tu voluntad Que yo pase Si quieres Que yo estuve Y Dios quiere Que yo esté aquí En Ecuador Yo estoy en Ecuador Pero es tu voluntad Obviamente Le digo No fueron No fueron Decisiones Y claro Claro comadre Yo cuando cogí Ese vuelo A mí se me partió El propio corazón O sea La gente Yo estoy seguro Que más de uno Entenderá Que cuando uno Coge un vuelo Por primera vez Y saben muy bien Que está toda esa familia Todos los seres queridos Los padres Los hermanos Todo Todo sin número De De cosas Que se te van por la mente Obviamente tú lloras Pero no lloras Porque Porque La impotencia De decir Sabes que miras Que hago Que hice Al final Tú Tomas El camino Aunque es duro Pero bueno Yo siempre digo Que Donde me llevo El camino Y obviamente Si hay otra historia Por escribir Pues vamos a escribir Esa historia Y quizá un poco Diferente A la historia Que uno vivió Ok Llegando Llegando ya A España Luego pues Dice que se A Barcelona ¿Cómo fue Esa llegada A Barcelona Esos inicios Como un migrante Porque llegas Sin papeles Llegas O sea Como un migrante Mal Los tres meses Que le da la visa Pues para estar Y luego pues Eso ya se caduca Y luego pues Ya somos indocumentados ¿No? Para conseguir el trabajo ¿Cómo fue? O sea Fue fácil Fue difícil Tuvo inconvenientes Le ayudaron Hermanos ecuatorianos De otros países O sea ¿Cómo fue Esa llegada Allí a Barcelona Y en qué tiempo Pudo conseguir Un trabajo Porque a veces Es difícil ¿No? A la llegada Así es que Bueno Yo una vez Estando a Barcelona Y justamente Pues El policía De migración Y yo Con un servicio bueno Que puede entrar Porque viene Con mucho nervio O sea Yo primera vez En mi vida Y él es un poco Bastante montuvio Porque yo digo Yo soy de Quevedo Tampoco soy tan guayaquileño Entonces Tú te vas a otro mundo Algo diferente ¿No? Yo me acuerdo Que justamente Cuando yo me bajé Al avión Y le quise preguntar A una chica Por favor ¿Cuál puerta es? Y otra chica Me dice Y yo O sea Hasta yo mismo Se me olvidaba De hablar castellano ¿Sabes? Porque obviamente O sea Los nervios O alguien te va a preguntar Se te dicen cosas ¿No? Cuando tú viajas No hables con nadie No hagas esto No hagas el otro Entonces uno viene Mucho precavido Bueno La cuestión está Que obviamente Y ya le digo Yo entré a Barcelona Pero yo venía Con reservas de hoteles Porque yo Si ya le digo Yo venía Con reservas de hoteles De Ecuador O sea Yo había pagado Los hoteles de Ecuador Obviamente Tuve para Tres días No me acuerdo Cuatro días En el hotel Y ya le digo Obviamente Llegamos a una casa A un piso No a una casa Perdón A un piso Donde hay una familia Pero imagínense Si llegamos La señora Con la niña Mi persona Y otra persona Llegamos casi Cuatro personas A un piso Ustedes saben Como son los pisos Aquí donde ella tiene Su familia Y todo eso Y ya le digo Obviamente Ya le digo No a una casa No teníamos No teníamos Donde estar Pero hasta la niña Entrar Ya le digo Yo estuve en el hotel Ya te digo Pero como yo venía Con un amigo También Yo lo metí Dentro del hotel Al amigo Obviamente Porque me había dormido Dormir Obviamente Pero Y al final Yo tuve que ir Y voy a regresar Pero al final Me lloró la atención Porque digo La que lo tenía Era para uno No era para dos ¿No? Pero bueno Esto es lo que Lo que hemos pasado En la vida Ya digo Yo obviamente Bueno Lo que haya Pues ya está Pero al final Le digo O sea Estuve Estuvimos en el piso Un poco bastante incómodo Menos mal Que al reciente día Bueno A los cinco o diez Seguía pues Se consiguieron un piso En la parte de arriba Del mismo edificio Porque yo llegué A San Ildefonso En Corneía San Ildefonso Y yo le digo De ahí A buscar el trabajo A buscar el trabajo Obviamente Yo salía por las mañanitas Como que me dice A los restaurantes No conocí Lo que era un polígono No, no Obviamente por ahí Pero bueno Buscando Ya Ya te llamaremos Ya te llamaremos Para yo no perdí La esperanza Obviamente Yo lloraba Así mi comadre Y lloraba porque me tocaba Dormir en el suelo Porque realmente No había caminos Porque no había Ya le digo Pero Ya le digo Una vez que estuvimos ahí Uno se Bueno Ya pasaron Un mes Un mes y medio Más o menos Donde Me dice Oye ¿Qué estás haciendo aquí? Si vamos a una plaza Cataluña Donde obviamente Salgo un museo ecuatoriano Y posiblemente Te hagas amigo de uno Y obviamente Pues te consigue trabajar No, dice Está bien Bueno, digo Vamos Y es verdad Estuve en plaza Cataluña Y justamente Ahí se reunían Todos los ecuatorianos Los días Los fines de semana Estaba el domingo Tocaban música Pues la gente se reunía Pues el ecuatoriano Y justamente Me acuerdo Un amigo Que estaba ahí Y me dice Sé que anda buscando Un soldador Y obviamente Yo me dedico Al tema metrológico Y ya le digo Yo soldaba De cierta forma Aquí somos modernos Y todo esto Cuando me dice Oye, queremos un soldador Y me dice Para comenzar Desde ya Ah, bueno Vamos, digo Y así fue Que yo creo que Fue en el mes de agosto Que me llevó Esta persona Para hacer Este tipo de trabajo Y en el mes de O en el mes De octubre De noviembre Me dijeron Para que regreses Al Ecuador Para poder Ya tener Como te dije La visa De trabajo Porque justamente Para que tú Tienes visa de trabajo Me mandaban De nuevo A Ecuador Para que lo vayas Al consulado A la embajada Perdón Española y Quito Para que te den Un visado de trabajo O sea Como aquí dice Desde abril Hasta el medio de diciembre No fue un año Cuando yo ya Gracias a mi Dios Porque ya le digo De esa Tuve Mi documentación Y justamente Me acuerdo Creo que era El 8 de enero Donde yo ya tenía La resolución Y obviamente Ya digo Yo ya podía Trabajar En España O sea que En ese tiempo Volvió nuevamente A Ecuador Para poder conseguir Esa visa de trabajo ¿No? Sí Sí Justamente Antes que me voy a Ecuador Conocí a mi esposa Eso sí Eso también lo iba ya A preguntar más después Porque pues ahora Sé que está casado Nuevamente Que tiene pues ya Una familia consolidada Pero vamos por partecito La O sea Su actual Esposa Con la que está ahora La conoció ¿Apenas llegó O pasó un lapso Después que fue a Ecuador Volvió ¿Cómo pasó allí? No Ya le digo Fue en una de esas salidas Que salí Como te dice A Plaza de Cataluña Y una de esas Los amigos me dice Oye Vámonos a la Mare Magno Seguro que todo el mundo Más de uno Habrá conocido Que la Mare Magno Aquí en Barcelona Y bueno Para pasar un rato Por ahí puestamente Andaba ya con unas amigas También También recién Había llegado de Ecuador Y ya le digo Y obviamente Nos conocimos En la Mare Magno En una discoteca Que se llamaba Tropicana Estábamos ahí un rato Y de ahí Las conocimos Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo pensaba que la chica Era española Porque le digo Una chica así De la vida Alta Bien blanca Yo digo Cuando la conocí Pensaba que era española De aquí ¿No? Y entonces Cuando estuvimos hablando Me dicen No Yo también soy de Ecuador ¿Ah sí? Sí, sí Bueno Tampoco Tampoco Nos caímos Tampoco nos caímos mal Pero Empatizamos un poco Obviamente Pero ya digo Hasta un poquito más adelante Ya estuvimos hablando Estuvimos hablando De nuestras vidas Un poco Obviamente Y ya me digo Justamente Cuando yo me fui a Ecuador Pues Como quien dice Que damos Que nos vamos a ver De nuevo Cuando yo regrese Ahí tengo una Una pregunta Que seguramente Muchos han de querer Saber hoy día ¿Qué tiempo había pasado De lo que había enviudado Para que nuevamente Llegara el amor Al corazón De Javier Barahona? Tres años Tres años Tres años Tres años Porque sé que también Tiene un hijo En el momento Que ella falleció Pues el niño Quedó vivo Ella fue la que murió Y el quedó vivo El niño Quedó en Ecuador ¿No? Así es Como ya le digo Un muchacho Sin experiencia Con 25 años Pues la tiene Realmente En esos momentos Como que dice Imagínese solo Probar suerte En otras tierras Obviamente Pues Se quedó Con los padres Como que dice De la mamá ¿No? O sea Los abuelos De la mamá Estaba bien atendido Pero obviamente Yo estuve aquí En Europa Y le digo Nunca Nunca le faltó nada De parte de los estudios Todo corren En mi cuenta Obviamente Como padre ¿No? Yo creo que Mi responsabilidad Nunca puede menos Siempre fue o más Obviamente Hasta que él Es una persona Totalmente adulta En estos momentos Ya tiene 21 años Imagínese Tanto tiempo Ya ha pasado Perdón Va para 22 años ya Entonces Yo creo que El tiempo Corre demasiado rápido Con madre Corre demasiado rápido Ya le digo Fui a Ecuador Ya le digo En pocos meses Ya le digo Estuve en Ecuador De nuevo Regresé De Ecuador Ya le digo Obviamente Donde la Ya le digo Yo entamblamos De una relación Con mi actual pareja Helen Macías Una Bueno Guayaquileña De padre Manaba De justamente De Río Chico Por eso Cada vez que vamos Para Ecuador Vamos para Manaví Pero vamos a Río Chico Donde Probablemente La familia Entre algo Macías Me dice Oye Pero Los de Río Chico Los Macías Son ojos azules Son blancotes Sí, sí De los mismos Esos mismos Son Sí, obviamente Eso quiere decir Que el destino La tenía Pues allí Destinada Para Javier Barahona Pero mire Donde vino Encontrar el amor En España O sea Da Cruza Cruza El mar Ese vuelo De tantas horas En un avión Pero que tres años después De todo lo que le ocurrió A Javier Barahona De todo ese 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 desgaste mental Porque Cuando las personas Pues sienten la tristeza Sienten Pues esa depresión Que se hunden Que piensan Que el mundo se le va Es un desgaste mental Que todos los seres humanos Pues de una u otra manera Lo pasamos Y Javier Barahona Luego pues tiene Esa recompensa De volver nuevamente A encontrarse Con el amor Ahora En la actualidad En lo que está En lo que está viviendo Javier Barahona Ha merecido la pena Todo lo que ha vivido Desde que Bueno De todo lo que le ocurrió En Ecuador Lo que El trayecto ese De migrar Luego volver a Ecuador Nuevamente Para una visa de trabajo Luego regresar nuevamente Ya con un trabajo seguro Encontrar el amor Pues tener hijos ¿Ha valido la pena? Claro que sí Tomás Yo creo que en la vida Nunca debemos de renegar Sobre lo que se nos presenta En nuestro camino Yo siempre digo Que nuestras vidas Siempre están en la mano De nuestro Dios Porque yo soy un creyente Yo siempre voy a respetar A las personas que no creen En mi Dios Pero yo sí sí creo En mi Dios Yo siempre le he puesto La moral a mi vida Mi situación a Él Haz lo que tú quieras Haz de mí Lo que tú desees Hazme tu vida Y hazme donde tú quieres Que yo vaya Y yo voy Ya le digo Conocí a mí A mi padre A mi pareja En ese momento Yo le digo Tuvimos casi tres años Casi tres años Y hasta que al final Pues yo le dije Que si se quisiera Casar conmigo Si quisiera Envejecer conmigo Y obviamente Le necesitaba seguro Que iba a ser El hombre de su vida Porque obviamente A raíz de lo que me pasó Mi vida cambió mucho Comadre Cambió mucho Porque yo entendí Y comprendí El valor El valor Que tiene una mujer O sea Como quien digo Yo sé valorar a la mujer ¿Por qué le digo eso Comadre? Valorar a la mujer Porque Una mujer Cuando da la vida Por un Por un Por un ser Un ser que Que está Anhelando A través de este mundo Entonces entendemos Que esa mujer Es valiente Y que da su vida Entonces yo creo Que a la mujer Hay que valorarla Entonces yo Comprendí Que a mi esposa La que tengo en la actualidad Tengo que valorarla Con la comadre Si no lo fui Con la otra pareja Con otra Compromiso Dios me da una segunda oportunidad Para que rectifique Y haga las cosas diferentes Entonces ya le digo Si es verdad Me fui del Ecuador En el 2005 Si no me equivoco Y nos fuimos a casar En el 2005 En el 2006 Nos fuimos a Ecuador A casar Pero a mi Ya le digo Dándonos otra oportunidad A la vida Donde Ya le digo Donde Ya ahí Después de habernos Habernos casados Pues Tuvimos nuestro primer hijo Que se llama Ian Barahona Y después De los ocho años Pues Llegamos a tener Nuestro segundo hijo Que se llama Liam Barahona O sea Ese caso es Ian El mayor Ian Y el menor Que se llama Liam ¿No? Que son dos varones Y ya le digo Mi hijo Que se llama Yorman Yorman Barahona Yo lo felicito Padre Por esa Por esa familia bonita Porque Como dice usted Dios da Oportunidades Hay veces uno piensa Que Que por todo lo triste Que nos ocurre Por todo ese dolor Que a veces Nosotros pasamos Pensamos que 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 Dios no No Como que no No nos quiere ¿No? Porque dice Pues por qué me pasa a mí esto Por qué no a otras personas Pero no sabe Que en el transitar Del camino De la vida Nos tienen a lo mejor Deparados pues Seres maravillosos Como le ha tocado Pues a usted vivir nuevamente Una experiencia de amor Que ahora pues como dice La valora más todavía Por su Su anterior pareja Pues que Lamentablemente pues Dio la vida por su hijo Falleció Dio la vida por él Por un ser Que es su hijo Y que usted sabe Que Que esa persona El hecho de que Ya no esté en la tierra Va a estar siempre Como ustedes Va a estar siempre En su corazón Y eso es lo importante Saber que Que aunque se ha ido Pero espiritualmente Está allí Y eso Es como que Usted Pienso yo No sé A mi modo de ver Desde mi Desde mi Desde fuera Supongo que las personas Que están también pues aquí Al otro lado de esta pantallita Pues también tendrán El mismo pensamiento Que Que Eso fue una Como decir pues Bueno Esta persona Ha pasado por Por este trance Es Es hora de darle Algo Para que también pues Sepa que la vida Es maravillosa Que la vida continúa Y que no se derrumba Que no se quede En un hasta allí Que continúa Y que la vida Pues hay que mirarla Desde otra Desde otra Expectativa Siempre pues Con positivismo Porque Esa persona Que ya no está Con usted Seguramente está Ayudándole Para que usted Realmente sea feliz Ya que no pudo Hacerlo con ella Así es Yo siempre digo Hay que decir El corazón Yo siempre digo Que Que los libros Hay por escribirlos Si tú tienes un libro Pues los tú Puedes escribir También tu historia Date una oportunidad En tu vida Tampoco nos podemos Cerrar a hacer libros Y quedarnos ahí Para toda la vida Yo creo que siempre El camino Hay que verlo hacia adelante Y no hacia atrás En el camino Hay muchas Muchos obstáculos Obviamente No todo No todo el camino Puede ser Polo de rosa Yo siempre digo Afortunado aquel Que en su camino Pues no encuentra Ciertos obstáculos Pero lastimosamente El ser humano Siempre estaba Ediculado a que Siempre va a tener problemas Y la vida Es un problema al final No obviamente La vida de una juventud No es la misma Que de un adulto Con responsabilidad Yo creo que al final Todos deben una oportunidad Ya le digo Yo me quise Una oportunidad Diferente Con temores Obviamente Tenía mucho temor Por todo lo que me ha pasado Cada vez que mi esposa Estaba en el quirófano Dándolo a mi hijo Y yo estaba Con mucho temor Y yo Por favor Dios mío Que no me pase Lo que ya me pasó No quiero vivir Esa pesadilla Porque son cosas De la vida Que uno no entiende Por qué te usas Estas cosas A raíz de eso Ya le digo Yo veo aquí a Europa Y estoy aquí Con mi familia Ya le digo Ya tengo Ya 20 años Con ella Vamos para 21 años Y entonces Yo creo que Hay que seguir Hay que seguir Ruchando Hay que seguir Y ya le digo Dentro de mi vida Ya le digo Soy una persona Que no me gusta La injusticia Usted me conoce Por madre Por eso Yo siempre digo Que Yo trato De que mi familia Siempre vaya hacia adelante Inclusivemente Como ustedes verán Yo en el 2014 Ya le digo Yo quise Bueno No que quise Llevé a mi familia El Ecuador Por mi país Por mi país Obviamente Ya le digo Mis a mi país No es porque Le traen tanto Voces A lo extraño Porque ya le digo Yo quiero ser útil A la sociedad Como te dicen Porque yo quiero ser Alguien En la vida Porque digo Si tú quieres escribir algo Pues escríbelo Porque tú lo quieres Entonces Obviamente Aunque ya sabes Tu madre Yo fui a Ecuador Me llevé Un proyecto empresarial Me llevé Mucha maquina de Ecuador Hice una inversión Muy grande Pensando que el país Pues era algo diferente Yo me hice muchas lecciones Pensando que En mi país Ya era como Europa Como quien dice No porque Al final usted vive En Europa 15 años Que usted le diría Que todo es igual ¿No? Cuando ¿Cuál es mi razón? Las cosas Cuando uno va al país ¿No? Entonces Digo Está bien Sí Yo tengo mi mentalidad Aquí Pero voy allá No es lo que tú piensas No es lo que tú piensas Entonces Cuando tú ves Ciertas cosas Que Es como que dice Un poco de injusticia Porque aquí Usted sabe Aquí la pobreza hay Pero no es tanto Como se la nota En el país Entonces Yo le digo A raíz Lo que me pasó En el país Yo tengo que ser sincero Con los Que por eso Yo digo Yo quiero que Al final Los padres Que están viendo Quiero que me entiendan Yo quiero que me entiendan A mí Por qué Ni mis razones Ni mis motivos Por qué En la clase política Yo cogí El camino De 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 la locución Como quien dice ¿No? De ser un locutor O ser un Un comunicador social Para llevar un mensaje A todos los ecuatorianos Aquí en el exterior Yo creo que Perdón Un ratito Para que más o menos Nos entiendan Las personas Que nos están viendo Javier Barahona Cuando está en España Decide Retornar Nuevamente A Ecuador Y hacer ya su vida Definitivamente En el país Donde lo vio nacer Donde lo vio crecer ¿Eso en qué año fue? Cuando decide nuevamente Retornar a Ecuador Bueno Fue en el 2014 A 2015 En el 2014 O sea Estuvo un año Y luego decide nuevamente Emigrar A España O sea Hace una doble migración Para que nos entiendan Exactamente Exactamente Como madre Ya Entrando en Ecuador Pues se ve que Él se ha decepcionado muchísimo De la política ecuatoriana De todo lo que vivió De todo lo que Lo que él creía Que a lo mejor Pues Ecuador Era un país Ya subdesarrollado Destino a Europa Y llega aquí Y se ve pues Que se encuentra Con la otra cara De la moneda Que a lo mejor Pues nos hemos quedado Avanzados Pero estancados ¿No? Para que más o menos Nos entiendan A las personas Entonces Luego El estar aquí nuevamente A Ecuador ¿Qué le motiva Nuevamente Regresar Y no quedarse aquí Y a lo mejor Nuevamente Pues emprender A lo mejor Otro negocio ¿No? Con la idea Con la que vino Sino emprender otro ¿Cuáles fueron los motivos Ahora por los cuales Regresa nuevamente? Bueno Ya le digo Mi santo Ha sido De proyectos empresariales Ya le digo Porque me gusta Me gusta hacer Me gusta hacer algo más No solamente Yo sé que no tengo Un título de ingeniería Pero para mí La ingeniería Es lo que más me gusta ¿No? O sea Ya me hubiese gustado Tener un título No tengo No tengo Pero sí tengo Mucha experiencia En ingeniería ¿No? Me he dedicado Directamente A la construcción De naves Industriales Puentes grúas Y balancines Para puertos marítimos Entonces Yo quise llevar Todo mi conocimiento Quise llevar Toda mi experiencia Toda mi maquinaria A Ecuador Obviamente Para Obviamente Emprender Proyectos empresariales Obviamente Para Apoyar el país Con todo mi conocimiento Ya le ronda ahí Obviamente Yo me decepciono Mucho de la vida Política del Ecuador De la vida Política del Ecuador Entonces No me quedo Otra más Porque De poder De nuevo Retornar De nuevo A España Porque obviamente Yo siempre digo Yo con mi familia Voy a hacer lo que sea Por verlos mejor A ellos Y que no les falte nada Como toda la familia Yo siempre digo Que el ecuatoriano Siempre va a haber Pelas por su familia O sea Nunca va a velar Que no les falte nada Obviamente Siempre hay que Terminarse adelante Obviamente A raíz de eso Pues Simplemente Yo regresé aquí a España Seguramente Donde yo me aparté De la vida política Donde le dije A los políticos Que yo no iba A apoyar nada Que no le iba a apoyar Nadie Porque yo no quería Ser cómplice De una mentira Porque mi mensaje Lo que iba a hacer Era que sinmascarar Todo el engaño Que nos estábamos Yo creo que todos nosotros No podemos vivir De las ilusiones Entonces creo que Si nos engañan Como un niño Si te engañan Una vez Está bien Que te pueden engañar Una vez Pero dos veces No podemos caer En el mismo error Entonces ese El mensaje Neglante obviamente Toma el valor El valor Y la valentía De hacer un trabajo Que nadie Lo estaba haciendo Aquí en España Entonces es hablar Por aquí Por aquí los mensajes Por aquí los mensajes Porque no podemos Deberirlo todo Porque si no hay tiempo Ya saben que Cuando está aquí Nuestro invitado especial Confesando Confesándose para todos Ustedes pues hablando De lo que calla El inmigrante De lo que él ha callado Por muchos Como inmigrante Y hoy día Decidido pues Y su alma Para todos nosotros Entonces Este Aquel La persona Que por primera vez Entran a este programa O que no lo conocen A Javier Barabona Él tiene un online Que se llama España Latina TV Entonces Él es de Barcelona Pues es donde Invita Por su programa Que lo lleva más Al tema político Donde pues Ha entrevistado ahorita Con el tema De la campaña política Que ha habido en Ecuador Pues Que no solamente Para Ecuador Se abre para otros Campos de otros países También No tengo entendido La política Si no Entonces Ahora pues En el campo Político Que ha estado Entrevistando Pues a candidatos A presidentes A vicepresidentes A asambleístas Bueno Es un sinnúmero Que tiene pues Muchos seguidores España Latina TV Aprovechamos la cuñita También para que lo sigan Este A Javier Barabona Coméntenos un poquito Pues De esa De esa De esa De esa faceta Que tiene Javier Barabona Como comunicador Para que también lo conozcan Bueno Pues A raíz de eso De que yo Recele a Ecuador Ya le digo Pues comienza mi trabajo De difundir La información Y hablar con las verdades Hablar con las verdades Yo siempre digo que Aquí Lo malo del ecuatoriano Es que nunca son unidos Siempre vamos con ese egoísmo De que yo quiero ir por delante Y Me da igual lo que sea Pero yo voy por delante Una de las formas Que hemos visto En estas elecciones Que hemos pasado Es que hemos tenido 15 partidos políticos Aquí en Europa Donde a mí Me conlleva Un trabajo Bastante Largo Bastante Un esfuerzo Bastante De horas De trabajo Como quien dice Para poder Obviamente Trabajar con muchísima gente ¿No? A raíz de eso Ya le digo Por este canal Por España Latina Han pasado muchísima gente Como algún te lo dice Han pasado candidatos A la presidencia Al Ecuador Han pasado Obviamente Asambleístas Han pasado por aquí Por este canal Que usted No crea Han pasado Diputados de España Senadores de España Alcaldes de Ecuador Y sin números De gente Activistas Que son bastante Reconocidos En el Ecuador Ya digo Obviamente Ya le digo O sea tampoco Ya le digo A ver No somos grandes Pero sí Humildemente Pues ya le digo Sin mucho trabajo Que obviamente La gente Justamente Aquí en Barcelona Pues Una asociación De un amigo mío Que se llama Caballito en Acción Donde también Me hizo un reconocimiento Al trabajo Que vengo haciendo Aquí en Barcelona Pues sí Para que vean Los migrantes Estamos hablando Hoy día De los migrantes Ecuadorianos Porque es un ecuatoriano Que tenemos aquí Como invitado Javier Barahona De la provincia De Los Ríos Quevedeño Si no me equivoco Estoy diciendo Lo correcto Quevedeño Donde dicen Que es la La provincia Donde existe La chuca más grande Dice él Del Ecuador La yuca La yuca Es más de dos metros De largo Eso Es el mejor sabor Pero para que vean Que el migrante No solamente se queda Estancado Es decir Pues viene a trabajar Y es lo que se basa Que también Se va abriendo Caminos a otro campo A desarrollar Su otra faceta Ese talento Que muchas veces Pues a veces Ni uno mismo Se lo descubre Y a veces espera Una ocasión Como ha sido El caso De Javier Barahona Regresa a Ecuador Se encuentra Con esa decepción De la política Ecuatoriana Decide regresar A España Y es cuando Decide abrir Su canal De España Latina TV Y decide Pues ir Abriendo campo Para el tema Político Para ir Pues desarrollando Entrevistas De personalidades Importantes Que ha tenido Con él Que también Eso le ha cargado También a tener Reconocimiento Que desde aquí Pues le damos Un aplauso A Javier Barahona Ese reconocimiento Que da mucho valor Porque yo creo Que él Como migrante Le ayuda A continuar No quedarse allí Porque dice Bueno estoy haciendo Un trabajo Y se ve que vale La pena Porque están Reconociendo El trabajo De él El trabajo Que ha estado Pues trayendo Desde aquella vez Que volvió nuevamente A retornar a España Migrar nuevamente Pero que se abre Un campo A más de trabajar Como migrante Ya con papeles Ya nacionalizado Viniendo ya Con un Ya O sea Con legal Ya todo legal Nuevamente Ya después Que emprende Su viaje a Ecuador Regresa nuevamente Desaccionado Como decíamos Pero abre Al campo De la comunicación O sea Se descubre Él mismo En una faceta Diferente Entonces Javier Barona Es un personaje Que se le tiene Mucho respeto Mucho cariño Aprecio Muchas personas Que lo vamos Conociendo Lo vamos tratando Y yo me siento Una de esas personas Que le tengo Mucho aprecio Y cariño A él Por su Por su forma De ser Por ese carisma Que tiene Por esa sinceridad Que demuestra Él En sus palabras Así que como ven Estamos hoy día Pues conociendo A Javier Barona Su parte migratoria Contando su historia Y también Pues esas facetas Que en el camino Pues ha ido Descubriéndose Él mismo Para el futuro Javier Barona ¿Cómo se ve? ¿Se ve en Ecuador? ¿Se ve en Europa? ¿Cómo se ve En un futuro Javier Barona? A veces Mi esposa me dice Que por favor Dice que si tú Tienes un sueño Está bien Que lo cuentes Pero a veces Es mejor callarlo Es mejor callarlo Es mejor callarlo Porque Como que dice La gente A veces no entiende Al final El significado De tu sueño ¿No? Pero yo digo En el tema De la comunicación Yo le he dicho Muchísima gente Que España Latina No solamente Es muy comunicación Alternativo Aquí en Europa Queremos crecer Y para eso Queremos trabajar Con trabajos muy serios Con trabajos De investigación Obviamente Para que las cosas Sean correctas Yo siempre digo Para que las cosas Marchen bien No es otra cosa Más que la cosa Yo creo que aquí Nosotros Migrantes Aquí en Europa No hemos callado Muchísimas cosas No hemos callado Muchísimas cosas Y además Por eso Su canal Dice Esto se llama Los que migrante callan Yo creo Que es hora De que el ecuatoriano Arradicado anterior Alce su voz Y también Por favor Dejemos también Ese egoísmo Esa Esa Validad De porque Yo quiero ser algo Estoy ahí Pero sin tener Esos objetivos Ni claros ¿No? Y por qué digo Este tema Porque ya le digo A mí me sorprende mucho Cómo hemos tenido Tantos participantes Aquí en Europa Ya digo 15 partidos políticos Y obviamente Pues eso le cuesta mucho Al estado ecuatoriano Y de eso Vas a mis investigaciones No Que obviamente Ya le digo Imagínense 32 mil Dólares Americanos Para 15 partidos Si ustedes sacan La calculadora Miran cuántos Miles de dólares ¿No? Obviamente Cuando te estoy sacando En cara Que hay un partido político Aquí en Europa Que sacó Apenas 380 votos Imagínense A cuánto Le tocó Cada Voto Entonces Es una total Inresponsabilidad Cuando ya me intera Digo Ha habido demasiadas partes Políticas ¿Dónde está? O sea Todo nos da Dividido ¿No? Dividido Yo siempre digo Para haber un control No solamente Tiene que estar A un solo lado Tiene que estar A dos lados Porque Este controla A este Y este controla A este ¿No? Yo creo que Así tiene que ser Porque si este Aquí está aquí Y este no hay Nadie Que lo controle Entonces Todo el mundo Va a hacer Lo que le da la gana Entonces Yo creo que Las fuerzas Tienen que estar Parejas Obviamente Tienen que estar Un poquito más Equitativas Para que la gente Entienda Que tiene que ser así Porque si no hay Un modelo equitativo Para poder hacer las cosas Obviamente Algo muy Muy complicado ¿No? Ya le digo El tema Del periodismo Para mí Me ha dado Un poquito Bastante experiencia Obviamente Por cada invitado Que he tenido Obviamente He tenido Economistas He tenido Politólogos He tenido Doctores Y cada tema Que he tratado De hablar He tenido que Informarme Estudiar Prepararme Obviamente Para hablar De estos temas Porque obviamente Uno no puede ir A una entrevista Decir Ya estoy aquí Y vamos a hablar Lo que nos dé la gana Hay que prepararse Hay que hacer muchas cosas Previas Y no solamente La hora que estamos aquí Sino que Previa La hora Hay un trabajo previo Y un trabajo después ¿No? Yo creo que Hay muchas cosas Hay muchas cosas Detrás de una comunicación Es fácil Usted lo sabe Yo digo Yo salgo todos los días Todos los días Es pesado No es fácil Una pregunta De esas Que a lo mejor No sé Si me la va a responder ¿Cómo me la va a responder? Lo vamos a respetar Porque aquí Como digo Confiesa lo que usted quiera Aquí nadie obliga a nadie Javier Baragona En un futuro ¿Se ve como un político Representante de la migración? No comadre Yo creo que Yo siempre le he dicho A mí se me han ofrecido Oportunidades Dentro del ámbito De la comunicación A ser candidato Yo siempre he dicho Que yo valgo más Donde yo estoy O sea Mi trabajo es más Más visible Lo que a mí me gusta Donde yo estoy No en la política Si usted Si usted Vieron La gente que está aquí En Europa Vieron esta campaña política Vimos la inmadurez La inmadurez De los políticos ¿Cómo se achacaban Uno al otro? No Entonces yo creo Que esa falta De esa manera De ética A hacer un nuevo Formato De hacer una política Moderna Con proyecciones Al futuro De todo el colectivo Latinoamericano En Europa Si no tenemos Esa visión Yo le doy un consejo A la gente Que está ahí No participen Por favor Aquí no se trata De que ya estoy aquí Porque ya Fui candidato Sin nada Sin nada Yo creo Que hacer algo Positivo Dentro de la sociedad Tiene que nacer De uno mismo Ser consciente Y ser coherente Con los actos Porque esos actos Si no son bien Hechos Siempre te van a Recupercutir En el futuro Y esto es lo que Estamos viviendo Aquí en Europa Ya le digo No se trata De que si somos De un lado O somos de otro lado Se trata De tener una equidad Obviamente Y un trabajo Para toda nuestra gente Yo siempre digo Podemos avanzar Sí Podemos avanzar Como socios Sí Pero también Tenemos que poner De nuestra parte Mañana puede estar Usted con madre O puede estar Otro compadre Pero Todo a su debido tiempo Aquí no Aquí no se trata De correr Que yo más corro Quiero llegar Más rápido Se trata De que tú Hagas un camino Y llegues Cuando tengas que llegar Ya está Pienso que Que para los migrantes Los que están Pues en el En el tema De una De Emprendiendo En el tema político Porque digamos Que es emprendiendo Porque no Los migrantes No somos Al cien por cien Políticos Estamos pues Digamos Yo me incluyo Porque como también He sido migrante Yo creo que debemos De meternos todos En el mismo saco Pero a nosotros Como migrantes En el tema De la política Lo que Quizás queremos Participar O los que han Participado Nos falta Es una formación A esta persona A esta persona Ahorita que hemos pasado Pues en el rol De las entrevistas Políticas Nos estamos un poquito Saliendo De la historia De Javier Barahona Porque ¿Por qué razón? Porque esto también Engloba a Javier Barahona Porque Javier Barahona Es un comunicador Es un comunicador Y él también Tiene un programa Que lo lleva más Al campo político Que al campo De la farándula Entonces Por esa razón Nos estamos también Pues un poquito En ese tema Porque es parte De Javier Barahona Parte de esa migración Parte de lo que Él ha emprendido Fuera de su país Para dar a conocer En el tema Pues digamos Ahora Él como Como migrante De ese esfuerzo Que tiene Porque no es fácil Salir aquí En pantalla Al menos Él ha tenido Un alto trabajo En el tema político Porque puede ser Admirado Como puede ser criticado Y tiene que estar Con las dos caras De la moneda Y tiene que aprender A aceptar lo bueno Y lo malo siempre Y cuando Sea una crítica Constructiva Y no destructiva ¿No? Así es Tomás Yo creo que en el camino Te puedes contar Con muchísimas cosas Con muchísimas personas Muy buenas Donde también te puedes contar Con muchísimas personas Que son bastante tóxicas ¿Quién dicen? Pero yo como yo digo Ya con todas mis experiencias Que tengo Yo siempre digo Yo no veo problemas En la vida Simplemente Porque yo siempre digo Mira Si eres una persona muy tóxica Simplemente te va a bloquear Y se acaba el problema Y no me vas a ver Y olvídate de mí ¿No? Yo creo que yo Me voy a quedar Con la parte positiva Que son los comentarios Los comentarios positivos Que son muchísimos O sea Mucho más De lo que Las personas negativas Pero como yo siempre digo A ver Yo siempre digo A ver Personalmente Del trabajo Están haciendo ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Nada más Y la gente Lo que quiere escuchar Es su trabajo Y su responsabilidad Por eso usted Ahora ha visto En nuestro canal No hay Ni un espacio De un partido político Que ya sabe Que le estamos Haciendo campaña A ellos Obviamente Y yo siempre Le voy a decir Delante público Y siempre lo he dicho Yo me considero Una persona de izquierdas Me considero Una persona de izquierdas Una persona de izquierdas Que soy progresista Porque todos los ecuatorianos Somos progresistas Todos Pero lo que no consigo Y lo voy a decir Directamente No consigo Con la izquierda Del señor Estamos Ya tengo que estar Encabezado La La Aprensión del Ecuador Yo tengo mis razones Yo pues sí Tengo mis razones Yo siempre digo Así que yo respeto Muchísimas razones De muchísimas personas Pues también quiero Que me consideren Mi consideración Yo para eso le dije Hay 15 partidos políticos Pero usted puede escoger Al que usted quiera Y al tenerle la gana Pero ya digo Yo no consigo Con esa izquierda Yo soy una izquierda De centro Donde obviamente Me gusta progresar Me gusta emprender Y me gusta ver A las personas De igual manera Como todo el mundo Yo creo que ese es el camino Aquí no se trata De odios No se trata de revancha No se trata De que tú eres esto No se trata Simplemente De que todos los ecuatorianos Seamos Un solo Un solo equipo Como quien dice Para llevar A nuestra nueva generación Hacia adelante No es nada más Que eso Se trata de respetar Las ideologías políticas De cada persona Y que anteponer La amistad Por encima De la política Bueno pues como ven Estamos ya casi Casi aquí una hora El tiempo se nos va Sin darnos cuenta Pero estamos a gusto Yo creo que estamos a gusto Porque las personas Siguen conectadas Hemos pasado mensajitos Aquí en el tablero ¿Por qué razón? Porque no nos podemos A poner a leer ahí toditos Y no madre mía Se nos va Se nos va el tiempo Y hoy después Como ven Tenemos una historia Que nos ha venido A contar pues Javier Barahona Una historia Que podría ser Cualquiera de ustedes De las de ustedes Cada uno Cada uno Tenemos Va comadre Le va a cortar Le va a cortar Le va a hacer A lo comadre Este es un sueño Este es un sueño Ojalá Ojalá este sueño Antes que me muera Ojalá Se cumpla en el país Yo quiero En un país Al Ecuador Un país Industrializado ¿Por qué digo Un país industrializado? Porque me gustaría Que la gente Tenga oportunidades De trabajo En el Ecuador Que no tengan Que emigrar A otro país Para darse cuenta Lo que uno ha perdido Dentro de nuestro país O sea La culpa Que nosotros Hemos mirado Simplemente ha sido No porque nosotros Hemos querido Comadre Simplemente ha sido La mala gestión De ciertos partidos Políticos Que ellos son culpables Uno y otro más Pero también Son culpables También el pueblo ecuatoriano Que sabiendo Las cosas también Que hemos pasado También seguimos Votando por lo mejor De siempre Ese es nuestro error Cuando hay una oportunidad De haber un cambio Con gente nueva Que tenga otra cosa Yo por ejemplo Yo siempre le he dicho A ver Si tú eres de un partido político Y yo que yo hablaba Con ciertas personas Y le he dicho A ver Si tú te das cuenta De un partido político Dime cuál es la propuesta De campaña De tu partido político No lo sé A ver Entonces ¿Cómo puedes defender Tu partido político Si ni siquiera Te has leído La campaña La propuesta De campaña De tu partido político? Entonces nosotros Es ecuatorianos Ya le digo Tenemos que ser Un poquito más razonables Tenemos que razonar Más allá Ir por las ideas Por los proyectos Que realmente Rearcen Nuestra Nuestra vida Porque los políticos Simplemente están Para Para Poner mecanismos Para que El ecuatoriano O los ecuatorianos Podamos Desarrollarnos Como seres humanos Como seres Emprendedores O lo que sea Es simplemente Quebrarnos Mecanismos No le pedimos Nada más Que que haga su trabajo Yo siempre le digo A los políticos Los ecuatorianos No tenemos Que agradecerle nada ¿Sabe por qué? No tenemos que agradecerle Nada a los políticos Porque es su trabajo Es su trabajo Porque ellos Para eso nosotros El Estado Le pagamos un sueldo Para que hagan su trabajo Porque todas las obras Que se hacen en el Ecuador No son dinero De los políticos Es dinero De los ecuatorianos Que le pertenece A usted A ellos A nuestros hijos Y a nuestra próxima Imagínense Yo soy Yo soy Como te dice El accionista Del petróleo En el Ecuador Pero ¿Dónde está El petróleo De mi país? Que no lo veo Por eso le digo O sea Nosotros ecuatorianos Tenemos que tener Un razonamiento Más hacia adelante Tenemos que pensar No votemos Por la cara bonita Por los ojos bonitos Porque esta habla bonito Porque este baila mejor Votemos por proyectos Votemos por ideas Y votemos por el futuro Que es lo más importante Pues bien Pues como ven Hemos tenido hoy día A Javier Barahona Javier Barahona Para despedirnos ya De este De este programa De Lo que está El migrante Hoy día Javier Barahona No ha callado Hoy Javier Barahona Ha abierto su corazón Ha abierto Se ha desnudado Totalmente su alma Para poder Confesarnos Lo que ha sido Javier Barahona Su vida Su Su migración Su motivo El sufrimiento Que ha pasado Su corazón El El mirar Su trabajo Etcétera Algo que se quede Allí En el aire Que Javier Barahona No nos haya contado Hoy día Y quiera Agregar Algo más Pero de Javier Barahona Del migrante Javier Barahona Algo que se haya quedado Por allí Y diga Esto no lo he dicho Lo tengo que decir En este momento ¿Qué más agregaría Usted Aquí A este programa Para las personas Que nos están viendo Aquí al otro lado? Bueno Ya le digo Se me han quedado Muy pocas cosas Ya le digo Me gustaría Le digo Aquí en Europa Estoy queriendo Trabajar En un proyecto Empresarial Aquí en Europa Mismo Obviamente Mi Mi camino Está en el Ecuador Digo Mi vejez Está ahí De volver al Ecuador Normalmente Estoy incriminado En comprarme Una finca Y ya le digo Por allá Muy lejos ¿No? Donde Quiero ser Tranquilidad Yo siempre le digo A los ecuatorianos El tiempo Se va volando El tiempo Se nos corta El tiempo Se nos acorta Yo ayer Parece que vine Y yo tengo Veinte años aquí Ayer mis hijos Estaban en mis brazos Hoy ya son unos hombres ¿No? Sí A veces dicen No, sí Es verdad Tengo mi mentalidad Hace veinte años Pero no es así Comadre Tenemos que aprovechar El momento Los minutos Las circunstancias Que nos dio Nos está dando La oportunidad De ser una persona De bien Yo siempre Yo por el camino De bien Claro Comadre Yo si hubiese Querido tener dinero Hace tiempo Hubiese que De dinero Pero sin dinero Mal habido Yo no soy De esas personas Que les gustan Los pasos A mí me gusta Sacrificarme Y para eso Me sacrifico Todos los días Me levanto De las cinco Y media de la mañana Hasta la tarde Que llevo a mi casa Y después De ver a mi familia Mis hijos Recontar a mi familia Y dedicarme A un medio De comunicación Donde estamos Informando Día a día De lo que está Pasando aquí En Europa Yo creo que Todos nos merecemos Una oportunidad Todos ecuatorianos Nos merecemos Una segunda oportunidad Hay que ser feliz No es porque Usted tenga De un carro Más adelante Tenga todo Que va a ser Que va a ser feliz La felicidad Que usted la va a encontrar En el día Que usted quiera ser feliz Usted coja a su familia Míralo Míralo al rostro Míralo a sus hijos Abrácelo Si usted nunca le dijo Te quiero Dígale que quiero Dígale a los ambos Dígselo Dígale a los ambos Pero dígale a los ambos Y usted se va a sentir Bien con uno mismo Créalo La sensibilidad Ante todo Yo siempre digo Puedo darse gente Que me quiera Pero yo creo que Me quiero con la parte positiva Que son muchísima gente Que me aprecia Y le digo Yo con ellos Con todo respeto Esto me enseña Obviamente A respetar muchísimo Yo muy respetuoso Con todos mis amigos Mis amistades Una cosa es la comunicación Y la comunicación Tiene que ser muy serio No te puedes pasar De la raya Como tú dices Por lo tanto Yo creo que ya le digo Démonos una oportunidad Con todos nosotros Y se hagamos vivir De aquí mañana Tenemos ya 50 años 60 años Cuando vemos Ya no estamos aquí Le recordamos A nuestra gente Que en esta vida En este mundo Todos estamos De paz a vida Nadie se va a quedar Por lo tanto Tratemos de ser felices Tratemos de ser bondadosos Con nuestros amigos Tratemos de ser bondadosos Con nuestros abuelos Con las personas mayores Y eso lo merecen Porque algún día Tú también serás mayor Algún día Tú también dependerás De tus hijos Por lo tanto Siembra amor Y vas a recibir amor Bueno Nos quedamos con esas palabras Esas palabras de De reflexión De Javier Baratán Nuestro invitado Que hemos tenido Hoy día Aquí En este programa De lo que calla El migrante Un programa pues Que como ven Está dando pues Su Su luz Y me encanta Este tema Que tenemos de fondo Y me encanta Compartirlo Por todos ustedes Porque dice Una gran verdad Van hablando Todo lo que vive El migrante Y bueno pues Muchísimas gracias A todas las personas Que han estado aquí Conectadas Vamos a poner Nuestro último mensaje Por aquí en pantallita Muchísimas gracias Porque esta es una manera De que el migrante Desnube su alma Y que es mejor De hacerlo aquí Por medio de este programa Lo que calla el migrante De mucha gente Quedemos a escuchar Este tema Con un abrazo Se describió De familia Y amigo En aquel pueblo ¿Quién está lo otro? Si bien Venga Quién Recibió Sin Saber La realidad El idioma no lo entiende, la indiferencia se hace llegar, porque tú no eres de este país. Así es la vida en este país, son felices, son confianza, son su compañía, yo soy la soledad, no conseguire, porque tú serás un mejor futuro para su país. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Antes de despedir, por favor, quiero que ponga esta foto, ya se la ha enviado, no sé si la ha enviado. A ver, veamos cómo lo puedo hacer, me va a meter a mi WhatsApp, veamos. Descarga, si la puede, si la puede, descarga y se la pone en pantalla. Veamos si lo puedo hacer, a ver. Una llamada es dolorosa. El que el ser amado ya no está, y que jamás volverá a ver. Vamos a ver, vamos a ver, me imagino que es aquí. Va a ser imposible. No pasa nada, no pasa nada, igual se las voy a poner aquí, a ver si se las pongo yo ahí. No se enfoca bien, no, se ve muy borrosa. Bueno, pero algo se aprecia, algo se aprecia. De todas maneras, como tengo la foto, la voy a poner, como voy a este programa, la voy a subir a YouTube, voy a poner de imagen la foto. Pues muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí una vez más desde Radio TV Montuvia de Manaví. Gracias a Javier Barahona, que ha venido hoy día a descargar su alma con todos nosotros, que ha venido a confesarse. Soy Viviana Zambrano, una migrante como cualquiera de ustedes de los que han estado viendo este programa. Y no se vaya a comprender que la próxima semana podría ser cualquiera de ustedes quien esté allí, ocupando el puesto de Javier Barahona. Muchas gracias. Como ustedes, pues de verdad, yo les envío un abrazo gigante, gigante, gigante. Despídase, compadre. Haga la manito. Pase bien, pase bien.